¿Qué es la cuestión de la candidatura del Partido Popular en la ciudad de Caspe? De un grupo de personas que han estado trabajando en la institución municipal, que han entendido que el trabajo que habían desarrollado pues había fortalecido los lazos no solamente personales sino políticos y que entendían oportuno concurrir juntos a las próximas elecciones y nosotros no hemos hecho más que avalar esa situación de deseo con la mejor de nuestras intenciones que nosotras que podamos ofrecer el mejor funcionamiento en aras a garantizar el interés general de todos los caspolinos. Bueno, Ana Caprello es una mujer ya con una experiencia municipal, tanto desde el punto de vista de su propia formación como desde el punto de vista de su actividad política. Por lo tanto, Ana aportará, sin ninguna duda, pues frescura, pero a la vez también la experiencia indudable de quien sabe lo que tiene entre manos. Más de 6 millones de euros ha habido de inversión. Cuando otros gobernaron en otros momentos no se acordaron tanto de la institución municipal. El buen trabajo de Ana, el buen trabajo de Pilar, el buen trabajo del conjunto de los concejales, creo que va a ser un buen indicativo de que el futuro de Casper evidentemente va por buen camino. Yo confío en Ana plenamente. Hace cuatro años se me propuso a mí participar en la política. Dije que sí, me parecía que era una forma de poder ayudar en todo lo que en mi mano estuviera al ciudadano de Casper y al funcionamiento de que Casper pudiera ir un poquito más allá. Y lo hice siendo segunda de una lista. Luego, circunstancias me llevaron a ser la primera de dicha lista y más tarde a asumir la alcaldía. A todo ello accedí con ilusión y ganas, supliendo mi inexperiencia en la política con el esfuerzo y con las ganas de trabajar. Y intentando en todo momento hacer cosas que mejoraran nuestra ciudad. Hoy presentamos una candidatura donde se une la juventud y la experiencia. Personas con ilusión y sobre todo con ganas de trabajar. Mirando todos en un punto común, Casper. Pensando en Casper hemos realizado la candidatura que hoy se presenta y que encabeza Ana Cabrero, nuestra candidata y desde luego nuestra próxima alcaldesa. Ana lleva 12 años de concejal en el consistorio. Seis de ellos llevando la gestión desde el Gobierno, tanto en áreas de Hacienda como en participación ciudadana. Y estamos convencidos que es, sin duda, la alcaldesa que Casper necesita para que siga yendo hacia adelante. Casper necesita que se trabaje para hacer bien las cosas y hacer cosas para que crezca. Ese es el lema del PP. Trabajar, hacer, crecer. Esas van a ser las tres pautas que esta candidatura va a asumir en los próximos cuatro años. Y para ello os necesitamos a todos en las próximas votaciones. Ahora os dejo con Ana Cabrero, nuestra próxima alcaldesa. Muchas gracias. Aplausos Bien, yo en primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero agradeceros a todos la confianza que habéis depositado en mí para nominarme a la alcaldía al frente de esta candidatura. Para mí supone todo un reto que, como tal, voy a afrontar con mucha ilusión, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo, os lo aseguro. Tengo que decir que mi presencia en esta candidatura carecería de valor si no fuera acompañada por un grupo de caspolinas y de caspolinos en los que se mezclan experiencia, se mezcla juventud, preparación, ilusión. Una candidatura, diría que diversa, pero a la vez homogénea. Una candidatura en la que todos tenemos una característica común por encima de todo y que es nuestro amor a Casper. Queremos aumentar, si cabe, el orgullo que todos sentimos al decir que somos caspolinos. Y queremos también continuar posicionando a Casper en el lugar que le corresponde ya como ciudad dentro de Aragón y dentro de España. Hemos trabajado en muy buena sintonía durante estos 26 meses y eso, al final, se nota. Se nota y podemos decir que hemos cambiado el rumbo de esta ciudad. No lo olvidéis. Tenemos que estar en primera línea para poder acometer un gran proyecto en el que estén involucradas todas las administraciones, aragonesas, españolas, europeas y porque tenemos que sumarnos a ese avance y a ese progreso cuando llegue el momento. Tenemos que estar preparados ahí en primera línea, como digo. Necesitamos de proyectos, de pequeños, de medianos, de grandes proyectos. No sé si conseguiremos que Casper sea el mejor lugar del mundo para vivir, pero desde luego que vamos a conseguir que sea una ciudad en la que nos sintamos a gusto y estemos orgullosos de vivir en Casper. Yo no nací ni crecí en Casper, pero mis hijos sí. Vivimos aquí, viven aquí y me gustaría que siguieran haciéndolo o por lo menos que tuvieran la oportunidad de poder seguir viviendo en Casper. Hoy en día, la verdad es que no hay mucho trabajo para ofrecer a nuestros jóvenes, trabajo cualificado menos todavía y la verdad es que acaban emigrando y buscando fuera de Casper lo que aquí no encuentran. Hasta ahora no hemos podido evitarlo, pero la verdad es que nos tenemos que posicionar para evitar y ser capaces de dar la vuelta a esta situación. Yo quiero agradecer las muestras de cariño, de implicación y de trabajo, un trabajo leal y honesto que a lo largo de todos estos más de dos años se han llevado a cabo y que no ha tenido, lo habéis repetido, tanto Ana como Pilar, Pilar como Ana, más que una misión y ha sido el interés general de todos los caspolinos. Yo hoy más que nunca, porque hacía alguna referencia ahora Ana, hoy más que nunca hay que dar ejemplo de muchas cosas. La ejemplaridad es fundamental, aceptar al otro, entender al otro, respetar al otro, forma parte inexcusable de la actividad municipal. Y creo que son valores que tanto Pilar en su tiempo de actuación al frente del ayuntamiento como Ana en el próximo mandato lo van a hacer, porque ya lo han demostrado. Nosotros a trabajar y a pelear por Caspe, que esto es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo. Yo no voy a hacer lo que hizo uno que vino hace unos días aquí, que no hace otra cosa que tener bravadas e insultar. Bien, pues yo no vengo aquí a insultar a nadie, evidentemente cada uno se quede con sus pequeñas y sus grandes grandezas, con sus pequeñas y grandes miserias. Uno no traiciona sus principios por alcanzar acuerdos inteligentes que tengan como base el interés general. Y cualquier acuerdo es posible, siempre con un profundo respeto a los ideales de cada uno, si tiene como fin precisamente el interés general. Y esa es la base más sólida y más firme que me enseñó a mí uno de los padres de la Constitución, un paisano mío, Gabriel Cisneros, y que la intento llevar a rajatabla. No hay valor más supremo que el interés general de todos los ciudadanos, independientemente de muchas posiciones políticas que en muchas ocasiones podamos defender. Yo sé que Pilar, que antes hacía mención, ni encabezó la candidatura en el 2011, ni encabezó la candidatura ahora. Pero sé que Pilar es una mujer comprometida, es una mujer, lo ha demostrado de partido. Pilar es mi amiga, y lo digo con toda la fuerza que tiene la palabra amistad. Pilar ha demostrado una lealtad absoluta, y yo creo que te hemos correspondido también, desde lo personal y desde lo institucional. Y lo único que puedo decirte es que tendrás siempre mi cariño, mi reconocimiento, mi amistad y, por supuesto, mi admiración. Yo siempre digo una cosa, y hoy no va a ser menos, porque creo en ella, además. La primera obligación que tiene un alcalde es la de crear las condiciones favorables para que la convivencia presida el día a día en su ciudad. Es evidente que en ciudades o municipios muy pequeños, las situaciones son más fáciles o más difíciles, porque cada comunidad tiene su complejidad. Es evidente que en una ciudad del número de habitantes de Casper la realidad es otra, porque a veces las circunstancias son de otra naturaleza, pero aún así hay que hacer grandes esfuerzos porque la convivencia presida el día a día. Y la primera obligación que tiene desde el punto de vista personal un alcalde o una alcaldesa es precisamente querer a sus ciudadanos. Una alcaldesa, un alcalde que no sepa querer a sus ciudadanos, lo mejor que puede hacer es irse a casa porque el escenario es sencillamente otro. Pilar ha querido a sus ciudadanos, yo lo sé y lo sigue queriendo, y Ana, que lleva ya muchos años, tantos como yo, seguro que va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre, trabajar y querer a sus ciudadanos. Por eso, el día 24 vas a ser la próxima alcaldesa. ¡Gracias!